Hola amigos, en esta ocasión les voy a mostrar como hacer una alcancía transparente en forma de unicornio Ya saben que casi no está de moda, ¿verdad? Entonces lo que vamos a necesitar es papel ilustración o papel cascarón Algún cartón que tengan grueso Vamos a ocupar un cúter o nuestro exacto en forma de bisturí Vamos a marcar la silueta de nuestro unicornio y lo vamos a cortar Así Y ahora lo que vamos a hacer es en otro pedazo de cartón vamos a marcar la misma silueta Y lo vamos a cortar con el cúter Solamente la pura silueta de esta forma Le vamos a dejar el cuernito Aquí lo pueden ver, queda de esta manera No va a quedar más pequeño ni más grande, va a quedar del mismo tamaño Solamente le vamos a cortar lo que está adentro Porque acuérdense que es transparente Todas estas partes lo vamos a marcar con foamy Va a quedar muy bonito, van a ver Bueno, ahora lo que vamos a hacer es con un pedacito de lija Vamos a lijar estas partes con mucho cuidado Son muy delicados, ya el cartoncito ya cortado Yo no lo pude dejar ni un momentito Porque mis monstruitos me lo empezaron a mover y ya está todo tembeleque Pero bueno, vamos a lijarle todo Con mucho cuidado Hasta terminar afuera y adentro Ya que terminamos vamos a hacer lo mismo con la otra parte Vamos a lijarle bien Para que no quede muy feo Con mucho cuidado aquí en estas partes pequeñas Que la verdad si es difícil cortarlo Bueno, ya que terminamos de lijarlo Vamos a conseguir un cartón Ya que hayamos ocupado Simplemente para utilizarlo como base Vamos a ocupar pintura blanca Y algún pincel plano Que tengan Ahora, para que lo voy a pintar blanco Porque yo ya tenía el cartón Entonces se empieza a hacer como sombrita amarilla Si ustedes lo quieren dejar así sin pintar Pues lo pueden hacer No hay ningún problema Simplemente nada más le van a pintar las orillitas Que se ve en color café del cartón Pero bueno Yo sinceramente para que se vea más bonito Lo voy a pintar de color blanco Ya que terminé Le voy a poner En lo que es en estas orillas Con mucho cuidado Basta terminar todo alrededor Y cubrir las partes cafés del cartón Ya que terminamos Lo vamos a dejar secar Y vamos a hacer lo mismo con la otra parte Recuerden que la parte que van a pintar Es la parte que va a estar enfrente Y como les decía Si se quieren agarrar la pintada O ven que su cartón Si está muy blanquito Entonces pues así no es necesario pintar Te voy a poner así Y ya que me gusta Y ya que me gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo único que hice fue hacerle dientitos, cortar triangulitos para que se hagan dientitos y después los voy a doblar hacia adentro. ¿Esto para qué es? Porque en una parte, o sea la parte de adelante y la parte de atrás van a ir pegados a este plástico. Recuerden que es una alcancía transparente, entonces también esta parte del lado pues va a ser transparente. Pero me gustó este tipo de material, aparte de que es transparente. He visto en algunos tutoriales que hacen alcancías transparentes ocupando un acetato realmente grueso. Me parece muy buena la idea, pero es muy difícil a veces de conseguir. Entonces yo dije, bueno, si lo que yo necesito es que sea transparente mi alcancía y sobre todo que hay que ahorrar. Entonces no puedo andar gastando tanto material para hacer mi propia alcancía. Entonces por eso se me ocurrió utilizar la botella del garrafón, o sea el plástico del garrafón. Y realmente me funcionó muy bien porque pues creo que es un poco más duro, más macizo que el acetato normal. Ya que también dependiendo del grosor del acetato pues es el costo. Entonces ahí nos hicimos un buen ahorro. Y bueno, vamos a continuar entonces. Es un poquito tedioso, sí, pero si no, entonces no va a haber forma de que quede bien pegada nuestro cartón a este plástico. Y no queremos que por ningún motivo se nos salgan nuestras monedas y nuestros ahorros. Y bueno, así es. Así es como queda ya de los dos lados. Ya lo doblamos. Acuérdense que yo hice dos partes porque a lo mejor no alcanza. Si ustedes compran un garrafón más grande, pues adelante. Yo porque reutilicé unos que aquí tengo. Entonces ocupe nada más uno y lo corté en dos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es con ayuda de nuestro molde de unicornio. Vamos a ir marcando estas partes de colores que vamos a ocupar. Marcándolas con nuestro palillo y recortándolas. Y lo vamos a hacer doble. A lo mejor no es necesario que decoren tanto el unicornio de atrás, pero créanme, se va a ver muy bonito. Con nuestro palillo vamos a ir marcando estas pequeñas curvas o estas pequeñas líneas de esta manera. No hay que hacerlo tan fuerte tampoco porque si no vamos a romper el foamy. Ahora vamos a hacer unas florecitas para nuestro unicornio. Yo tengo estos moldes para termoformar flores. Entonces lo único que voy a hacer es cortar unos cuadritos de foamy diamantado de varios colores. Para darles calor y termoformarlos. Ya después los voy a recortar. Y nos debe de quedar de esta forma. Cualquier molde para termoformar funciona de la misma manera. Y lo vamos a hacer de nuevo. Calentamos nuestro foamy. Lo ponemos en el molde y presionamos hasta que enfríe un poco. Y así lo vamos a hacer con todos nuestros pedazos de foamy. El número de pedazos de foamy no es realmente muy relevante. Es el número que ustedes quieran. Pues a ustedes tienen que ver cuántas florecitas les van a poner. Le pueden poner tres hasta seis. Entonces ahorita vamos a ver yo cuántas voy a ocupar. Pero mientras pues bueno. Prefiero hacer varias y ya después ver qué colores le quedan mejor. Bueno aquí ya tenemos todos nuestros pedacitos de foamy termoformados. Ahora lo vamos a cortar. Que es más fácil con tijeras pequeñas. Lo vamos a ir cortando todo alrededor. Sin mocharle los pétalos. De esta forma. Y así todos. Listo. Ya que tenemos todas nuestras florecitas cortadas. Vamos a darle textura. A lo que es nuestra melena. Para nuestro unicornio. Hay una técnica también. Que se puede ocupar con el foamy. Y es el pirograbado. El pirografo. La verdad. Yo ahorita no tengo la economía suficiente. Como para hacerme de uno. Entonces yo la verdad aquí tenía un cautín. Me sirve súper bien. Entonces lo único que voy a hacer es. Que con el calor le vamos a ir marcando. Este. Esta melena. Le vamos a ir pasando así como líneas. Curvas. Como ustedes quieran. El movimiento que tenemos que hacer es realmente suave. Para evitar que se nos queme de más. Nuestro foamy. Lo perforemos. Perfore yo mi tabla. Y cosa que no queremos. ¿Verdad? Entonces ya que terminamos. Pueden ver aquí. Quedó muy bonito. Y sin pirografo. Sin tanto gasto. Bueno. Aquí yo ya tengo unos ojitos que corté. Con foamy. Y una boquita. De estos si nada más vamos a marcar uno. Porque en el unicona que queda en la parte de abajo. Ese lo voy a marcar con plumón. Ahora si ya voy a traer mis cartoncitos. Que ya están secos. Cartoncitos. Disculpenme si hago muchos diminutivos. Pero creo que es una costumbre a mi tiñe. No lo sé. Bueno. En fin. Vamos a ponerle su melena. Y aquí sus orejas. Rosadas. Las vamos a acomodar de esta manera. ¡Gracias! 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 Y ya que está acomodada. Vamos a sujetarla aquí. Vamos a acomodar nuestro cuerno. Vamos a ver cómo queda atrás. No. La balacha se ve mejor enfrente. Sí, así. Me gusta más. Lo bien que lo vamos a topar con las florecitas. Bueno. Ahora sí. Lo vamos a pegar con silicón caliente. De esta manera. Para que no se mueva tanto. No. 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 La bata. ¡Gracias! 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 Pegamos el cuerno y dejamos enfriar Vamos a presionar un poquito Ahora voy a remarcar un poco aquí los ojos la boca solo para tenerla como referencia en mi carta ahora sí voy a tomar mi plumón permanente negro voy a ir marcando mis ojitos que ya tenía yo de esta manera se vea muy coquetón falta la boca listo ahora vamos a tomar nuestras flores y vamos a ir viendo cuántas queremos cómo las queremos de qué color aquí pueden utilizar su imaginación y acomodarlas como ustedes quieran ya que se tomaron su tiempo para acomodarlas entonces ya las vamos a pegar con silicón caliente yo realmente me decidí por no poner tantas porque como va a ser en la parte de atrás pues no va a lucir entonces prefiero decorar un poquito más el de enfrente y aquí está vamos a tomar una hoja de acetato esta sí es muy económica la encuentran en cualquier papelería la vamos a poner en la parte de abajo y ahora le vamos a pegar el acetato con la ayuda de pegamento de contacto este pegamento es fuerte yo lo conseguí en tiendas donde venden mincel también les puede servir otros que son transparentes yo la verdad ya no empecé a gastar en otros así que me ocupe este porque este es muy bueno pero hay otros que son transparentes y los pueden encontrar en supermercados también simplemente nada más fíjense que diga que pegue cartón y madera y todo eso bueno aquí lo vamos a poner todo alrededor ¡Gracias por ver el video! ya que terminamos lo vamos a voltear y lo pegamos presionamos un poco y vamos a ir dejando secar ahora vamos a pegar lo demás esto no lo voy a pegar con silicón caliente porque como es acetato obvio se va a despegar entonces vamos a ocupar este pegamento también vamos a pegar la melena del unicornio primero procuren haber comido al hacer esta manualidad porque si están en ayunas les va a pegar este pegamento si es fuerte vamos a dejar secar siguen las orejas vamos a acomodarlas ya no me acuerdo cómo van ah ok de esta manera ven ya está tomando forma las vamos a pegar las vamos a pegar listo listo lo que sigue el cuerno super fácil super fácil y 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 seca un poco rápido este pegamento pero si es chiclosito por eso es un poco tedioso y y y no le quiero poner tampoco tanto porque si no va a embarrar mucho el acetato y 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 ahora la boca lo que vamos a hacer ya que dejo secar un poquito vamos a quitar un poquito las rebabas de pegamento vamos a quitar un poquito las rebabas de pegamento en mi caso si se las tengo que quitar porque como el pegamento es amarillo y entonces se ve como les decía si su pegamento es transparente o bueno no hay tanto y y y y y y y y y ahora si que es lo que resta pues poner las flores ponemos las flores que ustedes quieran como quieran y en donde quieran y 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 con estas son suficientes ahora lo que vamos a hacer ya que tenemos listo nuestro unicornio de enfrente lo vamos a cortar y y para eso vamos a necesitar nuestro exacto y y empiecen por donde ustedes quieran pero pues para mí es más fácil por aquí vamos a cortar todo alrededor y 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 e y y listo terminamos super rápido si en unas partes se atora bueno vamos a volver a pasar un poquito denle un jaloncito y listo aquí está bueno aquí tienen ya el unicornio terminado y ya tenemos nuestras dos partes no olviden suscribirse aquí 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 suscríbanse al final de mi vídeo está el enlace denle like compartan y comenten vamos a continuar con este tutorial pero en el próximo vídeo nos vemos gracias adiós y